Bienvenidos a un video más, yo soy Kakashi y vamos a explicar un elemento del Tyler que me ha llamado mucho la atención, que es la estatua de Elos, el héroe de Marley, que terminó con la Gran Guerra de los Titanes. La Gran Guerra de los Titanes, según se relata en Attack on Titan, fue el evento que dio creación a las tres murallas Maria, Rose y Sheena, nombradas así por las primeras tres hijas de Ymir, la titán fundadora con el rey Fritz. De ahí, el nacimiento de la sangre real. Sin embargo, hay que irnos hasta el cuarto episodio de la temporada final hecha por Mapa para ir entendiendo un poco más qué quiere decir esta estatua. Cuando Willy Tybur llega con su familia, poseedores del titán Martillo de Guerra, aquellos con los que el rey Fritz pactó el final de la Gran Guerra de los Titanes y la posterior creación de las murallas, tenemos un elemento similar a los Fritz de la isla. Se había impuesto a un rey Fritz falso. Los verdaderos que tenían al titán fundador eran la familia Reis. Algo similar termina ocurriendo con ellos. Willy Tybur se declara como el heredero del Martillo de Guerra y sus memorias, es decir, como terminó la Gran Guerra de los Titanes. Sin embargo, él no era el poseedor del poder de los Titanes. Más bien, se utilizó como carnada como en su tiempo Erwin Smith lo había hecho. El pretexto de su visita a Marley fue el observar precisamente la estatua de Eros, describiendo ese heroico final. En el que Elos, representando el alma de Marley, termina por derrotar al rey Fritz, expulsándolo a la isla Paraíso. Esto claramente es una mentira. Como dice Magath, la estatua está vacía y no representa al alma de Marley. Más adelante, Willy Tybur revela la verdad ante el mundo. Lo de Elos fue simplemente una estafa. La verdad histórica es muy distinta, pero antes de decirla tenemos esta escena del cuarto capítulo de la temporada final, en el que tenemos otro elemento muy importante para la obra, que es el brindis que hace Willy Tybur con el vino. Como sabemos, el vino es parte del plot o desarrollo de la trama de Shingeki. A través de él, es que se encuentra la sangre real de Zeke, es decir, está unido al titán bestial. Willy Tybur es un brindis con todas las personas del mundo que serán sacrificadas en su atentado, con la finalidad de atraer al demonio Eren Jaeger. Utilizando de carnada también a los grandes líderes mundiales, y así provocar un conflicto mundial que lleve los ojos del mundo a la isla Paradis. Según su verdad, en determinado punto los nueve poderes titanes comenzaron a enfrentarse, y el guerrero Marley Llano, Elos, fue el encargado de terminar con esta masacre y salvar al mundo de los titanes. Sin embargo, como ya dijimos, todo fue una farsa. El rey Fritz conservó al titán fundador y creó unas murallas hechas de colosales. Por lo que, las estatuas alrededor del mundo representan esta mentira, de cómo Marley termina salvando a la humanidad. Según las palabras de Willy Tybur, lo que provocó que Elos, derroque al Imperio Eldianio, fue su capacidad de manipular información, era un espía. Esto es muy interesante al ver el uniforme de Helos, siendo muy similar al uniforme de la seguridad pública de Marley. En el décimo episodio de la segunda temporada, en el flashback de Ymir, nos encontramos 60 años en el pasado en Marley. Podemos ver que los uniformes son exactamente los mismos. Sin embargo, no es el único punto de conexión. También, hemos visto este uniforme cuando Eren Kruger relata cómo fue la muerte de sus padres, los cuales eran revolucionarios eldianos y fueron encontrados por la seguridad pública. Por lo que, en determinado punto, podemos inferir que Elos termina representando a la seguridad pública de Marley. El trabajo de la seguridad pública era castigar a los eldianos que tuviesen ideas del Imperio Eldiano, transformándolos en titanes. Sin embargo, es muy curioso cómo la figura de Eren Kruger termina encarnando realmente a la figura de Elos de Marley, ya que él le describía a Grisha que falsificó su certificado de sangre para hacerse pasar por un oficial de Marley. Él poseía al titán de ataque que siempre avanza buscando la libertad. Por lo que este atributo se refiere más a Eren Kruger de una forma perversa. De igual forma, cuando Willy Tibur está haciendo su brindis con el vino, tenemos varias conexiones hacia Sieg Jaeger. Udo termina manchando el kimono de Kiyomi Asumabito, la pariente de mi casa. Este es un elemento muy importante porque, como dijimos, el vino contenía el fluido de médula espinal de Sieg, aquello con lo que puede utilizar el grito y transformar a eldianos en titanes, y también darles órdenes y controlarles. El lazo con Kiyomi se encuentra con un equipo de maniobras que Sieg utiliza para negociar con ella, el cual pertenecía a Mike. Mike Zacarías era el segundo soldado más fuerte de la humanidad después de Levi. Después de robarle este equipo, negocia con Kiyomi acerca de los minerales y materiales valiosos de la isla, razón por la que ella se contacta con la isla y propone continuar la sucesión del poder del titán fundador y también de la sangre real, algo que termina siendo evitado con el embarazo de Historia. Y el vino sigue siendo el elemento conector también con Historia, de sangre real. Los altos mandos del ejército de la isla discutían la posibilidad de que se trate de una conspiración para que Historia no herede al titán bestial, y que Sieg siga vivo, de tal forma, el retumbar será una realidad. Este poder de Sieg hay que recordar que no viene originalmente del titán bestial, su antecesor no podía utilizarlo. Más bien, el grito y la capacidad de transformarlos en titanes es por su sangre real y proviene del titán fundador. La estatua de Elos se encuentra presente cuando Willy Tybur declara que él enseñará la verdad al mundo por primera vez en la historia. Ahora, tenemos a Eren Kruger que ejemplifica el uniforme de Helos, pero ¿quién realmente estaría identificándose con esta figura? La verdad es que todo apunta a Reiner. Reiner es mitad marleyano y mitad eldiano. Marleyano por su padre, quien la rechazó a pesar de ser ahora un marleyano honorario portador del titán blindado. Pero la razón por la que Reiner adquiere este poder titánico fue por su fidelidad hacia Marlen. Reiner le confesó a Eren que destruyó el muro y mató a muchas personas porque quería salvar al mundo así como Eros. Por lo tanto, quería emular la figura de Helos de Marley. No sabía que acababa de provocar el fin de la humanidad, al menos afuera de los muros. Esto se puede ver perfectamente cuando se disculpa con Eren, declarando que fue su culpa que se devoren a su madre. A continuación, pasaremos a hablar únicamente con spoilers. La estatua de Helos termina representando muchos momentos importantes de Attack on Titan. Es una cabeza gigante con un humano clavándole una lanza. Durante el asalto a Marley, tuvimos una recreación de este momento precisamente con Zeke y Levi, pero esto fue fingido para que este ahora se acople a la Legión de Reconocimiento y hacer realidad el plan del retumbar de la Tierra. Todo después de haberse comunicado con Kiyomi a su Mabito. Sin embargo, esto es un presagio del final del propio Zeke Jaeger. Después de ser convencido por Armin, este detiene el retumbar de la Tierra y controla a los nueve titanes de épocas pasadas, utilizando su sangre real, el requisito necesario para utilizar la coordenada y el titán fundador de Eren. Como sabrán, en el capítulo 137, una vez finaliza el retumbar de la Tierra, Levi, vengándose de su archienemigo y cumpliéndole su promesa a Erwin Smith, termina por cortarle la cabeza y asesinarle. Cumpliéndole así la última promesa que le hizo al cuerpo muerto de Erwin. Zeke fue en su día llamado el niño prodigio de Marley, por haber denunciado a sus padres y ser más fiel a la patria que a su propia sangre. De ahí que él también represente ideales como los de Reiner. Cuando esto ocurre, los martillos de guerra están atacando precisamente al eldiano marleyano, a Reiner. El que lo hagan los martillos de guerra es muy curioso, como ya dijimos, por el lazo por la familia Tybur, quienes acordarían con un marleyano el fin del imperio eldiano. Y ahora vemos lo contrario, como es sometido por este poder. Durante el retumbar, Jan Kristein termina por volarle la cabeza a Eren, separándola del titán fundador definitivo. También recreando una imagen similar, nuevamente con Reiner, que intenta que la lucigenia o el origen del poder de los titanes vuelva a engancharse a su cuerpo. Siendo Reiner nuevamente protagonista de esta iconografía. Y presentándonos la cabeza de Eren como si se tratase de la cabeza del demonio que fue derrotada por el héroe marleyano. Ahora, yéndonos al otro extremo de los sentimientos. Esto también representa el momento en el que Mikasa, otra Ackerman, le cercena la cabeza a Eren para finalizar con su vida y también con el retumbar de la tierra. Es ahí cuando Ymir se manifiesta y cambia la historia, rompiendo la maldición de los 13 años y desapareciendo el poder de los titanes para siempre. La maldición de los 13 años mantenía la sucesión de heredero en heredero. Mientras esto ocurre, Armin se declara ante el ejército marleyano como el héroe que derrotó a Eren Jaeger durante una visión de su última memoria y despedida, donde Eren le declaraba que quería que ellos sean los héroes que salvaron al mundo, otorgándoles por fin el lugar de los de Marley. Con respecto a elementos externos, esta estatua me parece que también termina ejemplificando un mito muy importante, a David contra Goliat. Y es que según la historia de la Biblia, David, tomando simplemente una piedra, se enfrentó al gigante filisteo que estaba retando a Israel. Al tumbarlo con la piedra, David le termina robando la espada y cortándole la cabeza. La escultura más impresionante y popular que representa este momento es sin dudas el David de Miguel Ángel. Ya hemos mencionado en varios videos como cuando Rod Reis es derrotado por Eren, tenemos una referencia visual a esta escultura con Eren cargándoles explosivos, así como David cargaba la piedra con la que vencería al gigante de la Biblia. Sin embargo, en otras iconografías y pinturas se aprecia de mejor manera el momento en el que David le cercena la cabeza con la propia espada de Goliat, por lo que creo firmemente que la estatua de Eros se basa en este mito. Me gustaría saber qué es lo que piensas tú. Deja tus comentarios y estaré atento a leer el debate que siempre genera Atac on Titan. Gracias por ver este video y nos estamos viendo muy pronto.